¡Suscríbete al canal! Entonces yo era joven. La guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shea Patrick Cormac. Esta es mi historia. Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. ¡Ja, ja, ja! ¡Admítelo! Ya casi te tenía. No es para tanto, Sey. Y además, no... ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. Venga, vámonos. Venga, creo que el capitán de la verediría tiene problemas. ¿Qué sorpresa? Un trato con traficantes que sale mal. Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí. Porque el Sevalier decidió no decirle. ¿No éramos amigos, Liam? Sí, lo somos. Pero estos son negocios. No es asunto tuyo. Voy muy rápido para ti. ¡Qué va! Te voy vigilando. No sé a que te caigas y te hagas daño. Oh, mar. Usó un secreto. ¡Esperte! ¿De dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Nos atacaron unos lobos de mar ingleses! ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Berendré para ti. Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento. ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? Te voy a enseñar modales, chico. Mentecato. Granjero de cerebro podrido. Caballeros, calma. Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Che y yo le sacaremos. Atienda a sus hombres. Llévatelas. Te harán falta. Ten cuidado, Che. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. Muy bien. Ahora a tus amigos, rata. Habla antes de que te reviente. Gracias. ¡Están atentos! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Ya estamos otra vez. Ya. ¡No hay no huye! Muchas gracias. Creía que me colgaría. Buena cacería, chicos. ¡Prendenle fuego! ¡Ni de ese navío francés! ¡No es rival para ti! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡No! 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 Os estaba reservando a estos ¿Qué he considerado? Puede que seas más útil de lo que pensaba Hablando de inútiles Esos tarugos ya no necesitarán este navío ¿Este montón de... ¿Mars? Si lo quieres, Shay Es tuyo Y ahora llévanme a mi barco Ya has oído al Sevalier Este navío es tuyo, Shay Vamos, ponte al río Algunos de los rescatados se nos unirán Serán una gran tripulación Tengo mis dudas sobre su capitán Pero tú, Shay, eres el marinero más experimentado De la hermandad después de mí Además, nos vendrá bien otro navío Aunque sea esta mañana Es mío, ¿verdad? Mi propio barco Tu propia tartana marina, sí Con una capa de pintura Y unos cañones nuevos Será digno de navegar por los siete mares ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto Oh, con nada Está hecho un asco Pero todavía flota Y se llama Mor... ¡Mohgann! La estúpida reina hada que destrozó a Merlin el Sabio Oh, es perfecto para ti, Shay Morrigan era una antigua diosa La reina de la guerra Y de los conglados Cosechaba las almas de los guerreros ¡Listos para el combate! ¡Listos para el combate! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos rivales! ¡Le van a pique! ¡Puede en los chicos! ¡Llenad las velas! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡A los puestos! ¡Fuego! ¡Lo están destrozando! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantad con ganas! ¡El chevalier está orgulloso! ¿Qué ruta quieres que fijemos, Sei? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor, ¿no crees? Sabias palabras, capitán. Sí, señor.